Gloria al Señor Bueno, vamos a cantar dos cantos Molesto a Reina de los Ángeles que fueran ellos Tan finos para acompañarme El canto muy bonito dice Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Aleluya, Gloria al Señor Gloria a Jesús Cantamos este canto Dios bendiga a mi hermano Domingo Marroquín Ya está acá presente A mi hermano Cornelio A Luis Chonay por ahí Nos saludó hace un momento Bendiciones hermano Cantamos esto en esta maravillosa tarde Aleluya Jesús Y cuando dicen Aleluya Alabia Dios Alabia Dios Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo En su nombre a la María Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo En su nombre alabaré Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Y así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios y a su nombre Gracias te damos Jesús Gracias te damos Padre por todo lo que nos han dado Señor Aleluya Jesús Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y tú lo te alabaré Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido por mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo, y su nombre alabaré Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Levanten las manos duras, levanten las manos duras Levanten las manos duras, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y cuando dicen Aleluya Gracias te damos Jesús Porque la gloria es para ti mi Señor Te alabo Dios Te alabo Jesús Mi Señor Te alabo Aleluya Gloria al Señor Seguimos cantando otros cantos para el Señor Ya que para eso nos han invitado para cantarle a Cristo Jesús Seguimos cantando Un tema muy bonito que me llamó la atención Cuando yo estaba tirado Ya, ya para que les cuento, verdad Ya sin consuelo, sin nada Pero con la ayuda de Dios Él nos ha restaurado Y aquí estamos Cantamos esto que dice Un día Jesús Vino a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz Ya tengo su amor Ahora soy feliz Un día Jesús Un día Jesús Vino a nuestro ser Y de tal manera hermanos Se encuentra usted en este lugar Amén Sí Un día Dios te llamó Y por eso le cantamos Vamos hermanos Reina de los ángeles Ese tema dice así Señor Gracias te doy Gracias te doy Señor Porque tú has venido a mi vida Te alabo Jesús Te alabo Dios Aleluya Señor Un día Jesús Vino a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz Ya tengo tu amor Ahora soy feliz Un día Jesús Un día Jesús Vino a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz Ya tengo la paz Ya tengo tu amor Ahora soy feliz 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 Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Y a su nombre Bendito sea tu nombre Señor Bendito sea tu amor Un día Jesús vino a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo tu amor Ahora soy feliz Un día Jesús vino a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo tu amor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Aleluya Señor Que adoro Jesús Que solo tu eres digno De alabanza Señor Digno de adoración Aleluya Señor Gracias que adoro Jesús Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Que Dios los bendiga Muchas gracias hermano